Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez, una vez más sobre 20 curiosidades sobre los modders, ya que al parecer en el video anterior tuvo bastante aceptación, así que decidí hacer otro para variar un poco en el canal, tenía pensado entre Miguel Silver o CrashMods, pero no logré contactar a Miguel Silver, así que será para la próxima seguramente, así que hoy les traigo 20 curiosidades sobre el modder CrashMods. 1. El verdadero nombre de CrashMods, es Brian Martínez, con edad de 15 años. 2. CrashMods es de El Salvador. 3. CrashMods ocupa como avatar a Crash desde sus inicios de Youtube en el 2013. 4. Sus juegos favoritos son, Crash Bandicoot to Arpe, Super Mario 64 y GTA San Andreas. 5. El color favorito de Crash es el azul. 6. Su comida favorita son las pupusas. Para mi son panqueques. 7. La personalidad de Crash de niño era muy sociable e inocente. 8. Crash de niño le tenía temor a las muñecas de su hermana, porque quedó atemorizado por la película, el chuki, y además que esas muñecas eran bebés rotos. 9. Sus series favoritos son, Invasor Z, Gravity Falls, The Louthouse y Boyajos Herman. 10. Cuando Crash empezó con los mods, empezó viendo un tutorial de un estadounidense, pero solo fue para descargarse el programa, desde ahí aprendió todo por su cuenta, antes de crearse el canal él ya hacía mods cambiándole las voces, y planeaba otros mods pero para él solo. Hasta llegar el estreno de la saga Black Goku, quiso hacer el mod para él solo, pero como lo avanzaba rápido decidió publicarlo. 11. El personaje que más usa en online es Goku. 12. Crash practicaba fútbol, pero lo dejó a los 12 años. 13. Los pasatiempos de Crash son los videojuegos, dibujar y escuchar música. 14. La música favorita de Crash es el rock de los 80 y 90. 15. La canción favorita de Crash es Bohemian Rhapsody The Queen. 16. Crash cumple el 4 de diciembre, y es signo capricornio. 17. A Crash le molesta la gente que le habla por interés, por querer fama, la gente terca y de mente cerrada. 18. Crash tiene pensado estudiar informática o ingeniería de sistema. 19. La estación favorita del año de Crash es el invierno. 20. Crash Mods eligió a Crash Bandicoot como avatar ya que era su personaje favorito de los videojuegos, 19. Por su carisma y porque él hace cosas heroicas no por la gente, sino porque pensaba que era lo correcto. 20. Bueno gente, esos fueron 20 curiosidades sobre Crash Mods. 20. Estaba por hacerlo con mi voz pero no tuve tiempo, capaz para la próxima en los 20 o 30 curiosidades sobre Miguel Silver, 20. Después de ahí no sé qué modder podría ser xd. 20. Pero bueno, ya estamos al final del video, y no me vengan con hazme un 20 curiosidades sobre mí, 20. Porque ya lo dije en el anterior video. 20. Así que bueno, espero que les haya gustado, y comenten si les gusta esta mini sección para seguir continuando, 20. Chau chau. 21. Tres. 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 Tres.